Genia, aló, ve llámalo bombero por favor Estoy amando porque hace calor y creo que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Que soy que quema como vapor Estoy sudando, me sube la presión Juego candela, hay por mis venas, si no me crees Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy pura candela, quema, quema, quema Siento que el vapor te pega, 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 pega Esta vaina está que quema, quema, quema Un poquito más, bebé, que te voy a quemar Te mata la curiosidad, de mí no te vas a olvidar, te lo juro Vamos a lo oscuro, esto es más fácil, te danza por duro Pega, 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 pega